En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue hallado el cadáver incinerado de un agricultor de la etnia cancuama. Se trata de Rafael David Mindió Ladaza, de 66 años, quien salió el pasado lunes de su finca ubicada en el corregimiento de Atanques al norte de la capital del Cesar y luego a las pocas horas su cuerpo fue encontrado quemado. La víctima fue vista por última vez montado en su caballo que usaba para transportarse por dicha zona. Por este hecho, las autoridades capturaron a dos sospechosos por este caso. Los restos mortales fueron trasladados a la morgue de la capital del Cesar, donde realizarán la plena identificación.